Andrea Noli regresa al teatro tanto como actriz como productora con un monólogo que habla de la violencia de género y tuvo una madrina de lujo, por supuesto nos referimos a la gran primera actriz, Margarita Gralia. Dando muestra de su versatilidad artística y explorando nuevos terrenos profesionales, Andrea Noli se estrena como productora de la puesta en escena Autopsia. En la vida en general hay que apostarle a todo y en esto ha sido así porque nació con esa idea que salió desde las cenizas buscando consejo, a Margarita se la di a leer a ver qué opinaba, le gustó mucho y fue ahí con esta ayuda y por eso la escogí como madrina, porque fue una inspiración para mí que ella me diera esta luz verde y este apoyo junto con Ariel que les gustara y poder llevar esta voz, este mensaje a tantos lugares, eso es lo que más importa hoy en día que es tan importante. Un monólogo que pone en manifiesto la violencia de género. Realmente el feminicidio, la violencia de género, la violencia familiar, es algo que sigue ocurriendo y que lamentablemente hay que seguir trabajando, no solamente porque es muy interesante la parte donde el hombre explica muchas razones, muy interesante en la obra, pero es que no solamente buscando culpables, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es fortaleciendo la autoestima de estas mujeres, que no crean el que no valen, el que no crean muchos mensajes que nos vienen de tantos lugares, como también se menciona en la obra, de culturales, de educación, religiosos inclusive. Y bueno, gozando de salud después de haber superado la COVID-19, que no dejó secuelas en ella ni en su esposo y dejando muy atrás el episodio cuando fue inducida a estado de coma, Gralia prepara su regreso actoral al teatro. Ya todo bien, todo en orden ya. Uy, sí, cómo me veo. Es que yo a usted siempre la he visto muy fuerte, muy... Yo soy fuerte, sí, pero gracias a Dios me ha recuperado totalmente de todo, muy bien y bueno, llevo una vida. ¿Esto que nos pegó con que andaba en coma? Sí, pero aquí estamos. Estoy entera, estoy muy bien, estoy muy sana, estoy muy recuperada, muy fuerte y muy dispuesta a seguir disfrutando la vida. Oye, pero aparte se ve muy bien la señora Margarita Gralia. No, en saludos. Ah, no, bueno, pero la señora Margarita Gralia después de los problemas de salud que tuvo. Porque la pasaron bastante mal, ella y su esposo, y ya regresaron a la actividad, ya regresaron allá a su cafetería que tienen en San Miguel de Allende, y ahora la señora dijo, no, ya me tengo que reactivar en esto de la actuación, porque extraña, extraña el foro, extraña precisamente el teatro, extraña todo eso, y dijo, pues de aquí soy. Por el lado de Andrea Noli, es un monólogo buenísimo. De hecho, ya piensan llevarlo al interior de la República y traerlo aquí a Ciudad de México. Y contabas que nos contabas a Jessy y a mí en la mañana en el programa de Gustavo Adolfo Infante TV, que gracias a ti por invitarnos, querida. Que ella está apoyando, apostando toda su lan en esto. Todo su dinero, así que le metió como productora. Y ya decíamos justamente, hacer teatro no es sencillo, que a veces llegan y dicen, ahí está el espacio, pero nos fallan las luces, nos fallan las butacas, hay que meterle. Entonces, hacerlo, pagar todos los servicios, toda la nómina, pues no son tres pesos, ¿eh? Qué bueno, pero mira, siempre ha sido muy echada para adelante, Andrea Noli, en su carrera y en su vida particular. Sí. Vaya que sí. Qué bueno, un éxito a las dos.